Muy buenas a todos, aquí otra vez David Bodi, viniendo a chulear un poquito de casos de éxito, a presumir un poquito de alumnos y a compartir sobre todo todos los resultados que tienen y a aprender con ellos. Hoy tenemos el caso de un alumna más, fijaos, llevamos dos semanas ya, a las 3 de la tarde, dando caña y caña y enseñando un montón de casos, un montón de compañeros que al final tienen, pues eso, historias muy bonitas, esfuerzos muy chulos y sobre todo que están montando su consulta. Hoy es el caso muy interesante y creo que os va a gustar a muchos. Bueno, venga, voy a ir dando pistas porque es una persona joven, porque es una persona que ha montado su consulta en muy poquito tiempo, porque es una persona que ha tenido pues un resultado muy bueno, porque ha hecho las cosas muy bien. Así que nada, vamos a conocerla y a darle mucha caña. A todos los que estáis aquí, que acabáis de entrar en la formación, que algunos sé que es así, bienvenidos. A los que tenéis llamada con nosotros todavía de las que nos quedan, pues también bienvenidos y espero que os encante la llamada. Y nada, que esto ya se va a acabar. Hoy a las 12 cerramos las plazas, cerramos las admisiones, así que si aún no tienes tu llamada, reserva tu llamada y agéndala. Y si aún no se ha dado la llamada, pues nos vemos en nada. Tanto yo como el equipo. Buenas a todos. Buenas María. Hola Ivy. Hola Pati. Ya tengo por aquí la petición. ¿Cómo me gustan estos momentos a mí, eh? De compartir estos resultados, estos alumnos después de tanto curro con ellos, tanto trabajo y también tantos momentos de gustazo, de ayudar y acompañar. Pues es una pasada. ¡Muy buenas! Hola David, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy contenta de poder estar aquí hoy, la verdad. Estás aquí, eh, que hace poquito estabas en el otro lado. Hace poquito estaba en el otro lado, hace muy poquito. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta hoy de poder estar aquí y de poder, oye, pues compartir mi experiencia también un poquito con las personas que están aquí hoy y poder ayudar un montón, por supuesto. En tu caso, bueno, presentate si quieres, ¿hace cuánto que te has formado? ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Cuéntales un poco a qué te dedicas tú, para que te conozcas. Yo soy Isabel, soy psicóloga sanitaria. Hice el máster de, hice los dos másteres en habilitante y el de terapia de pareja y de familia. Y bueno, empecé a trabajar como educadora social porque al principio, cuando yo terminé en 2016, la situación estaba un poquito regular y entonces, bueno, empecé de trabajar en la social y luego ya, pues empecé con, en una clínica, a trabajar pues ya en clínica clínica y estoy como, pues ahora compagino mi proyecto, claro, con seguir trabajando en esta clínica pues por porcentajes y así. Llevo ya como cinco años ya en la clínica clínica y bien, muy bien. Y entonces, para que un poco te pongan en contexto, eres una de las alumnas de la última edición. Eso es, claro. Yo hice la formación de junio a septiembre, bueno, finales de junio a septiembre, sí, sí. Y claro, el cambio, quiero decir, o sea, vamos, nada que ver. Para que se hagan una idea de qué punto partías, ¿por qué te apuntaste la formación conmigo? ¿Cuál era tu situación y qué querías conseguir? O sea, yo, es verdad que cuando me apunté estaba en un nivel personal que yo decía, fatal. O sea, me encontraba como muy triste, muy desmotivada porque desde enero, pues desde comienzo del año, me habían pasado una serie de cosas a nivel personal. De estas temporadas que tú dices, no me encuentro yo bien. Estaba como, sí, como triste, como, sí, desmotivadilla, tal. Y claro, pues también a nivel laboral no estaba yo muy contenta porque, pues como digo, pues estaba trabajando en una clínica para otra persona y al final es desarrollar y potenciar el proyecto que no es tuyo, que es de otra persona. Entonces, dice, vale, Isa, no te encuentras tú muy bien. Y de repente me apareció un vídeo tuyo y dije, ostras, pues a lo mejor puedo empezar a encontrarme yo mucho mejor a raíz de lo profesional, que es un área donde yo a veces pues tiro del bucho, ¿no? Pues para sentirme yo, claro, empiezas a tirar de ahí a sentirte mejor. Y fue así tal cual, claro, porque a nivel profesional también yo había empezado a hacer mi proyecto hace un año de montarme yo mi web de cero, mi Instagram todo, pero claro, yo sola. Entonces, eso no iba a ninguna parte, claro. O sea, no iba a ninguna parte, me refiero yo, pues cero pacientes míos, claro, nada, no, no, porque no sabía hacerlo. Entonces yo les decía a mis amigas, digo, tío, es que quiero poder ayudar y quiero poder potenciar mi proyecto, pero, pero yo qué sé, si es que yo no sé nada de marketing, ni de public, ni de, o sea, de nada. Entonces, yo partía con mi proyecto, digamos, de cero, porque no, o sea, no había conseguido a nadie, o sea, que ningún paciente mío privado. Entonces, pues es que sí, me apunté diciendo, ostras, venga, Isa, porque estuve a punto de dejarlo, o sea, mi proyecto, estuve a punto de decir, pues ya está. Entonces vi el vídeo y dije, venga, pues que a nivel personal no te encuentras tú muy tal, venga, pues vamos a ver si por ahí potenciamos y vamos mejor y voy muy bien. Sí, sí. Cuéntanos cómo estás ahora, cuáles han sido los resultados y a dónde has llegado en estos tres meses. Ahora estoy muy, muy contenta porque ahora ya sí que veo la posibilidad de decir, ostras, Isa, te vas a poder independizar de tu jefa por fin, o sea, porque yo estoy muy agradecida de ese sitio y todo lo que quieras, pero al final es estar trabajando el proyecto de otra persona, como decía antes. Entonces ahora es como, ostras, ya mi proyecto, confío en él, le tengo ya un montón de cariño y es como que he vuelto a recuperar como el decir, venga, y ahora pues pasé eso, de tener pues cero pacientes privados a nueve que tengo ahora, que para mí, vamos, es una pasada. O sea, tus nueve primeros pacientes, de cero que partías, que no tenías ninguno, no sabías cómo atraerlos y ya tienes nueve procesos con lo que has estado aprendiendo. Contando un poco también, que quiero que mucha gente escuche, es que la gente dice, ay, pero yo en tres meses puedo facturar. Estamos hablando de tres meses en los que Isa ha cogido ya montado el negocio desde cero, ha creado las herramientas, ha configurado todo, lo ha puesto a funcionar, ha aprendido a mejorarlo para que funcione todavía mejor para ella y aún así, con todo ese trabajo que hay que hacer, que parece mucho, pero fijaos, si se puede hacer en tres meses y ahora mismo, ¿cuánto has facturado en total? ¿Tienes una idea de un poco a nivel económico cómo te ha ido? Claro, lo he vuelto a hacer porque digo, ostras, no sé, 3.000 casi 500, o sea, vamos, feliz. Tus primeros 3.500 con tu programa, ¿no? Con tu proyecto. Sí, porque ahora es otra cosa que ahora yo digo, guay, ¿sabes qué? Ya sabes, o sea, yo soy muy desconfiada a veces de mí misma, me refiero, entonces, para mí por eso ha sido tan brutal la formación porque yo ahora digo, Isa, es que puedes hacerlo, o sea, confío, pero no por, claro, mis amigas me decían, Isa, me parece magia que estés consiguiendo pacientes en tan poco tiempo porque encima, yo tengo que reconocer, yo me fui de viaje en verano tres semanas a Indonesia, o sea, quiero decir, que yo esas tres semanas las paré porque necesitaba, de verdad, yo, es que estaba faltando, o sea, yo no estaba bien, entonces yo necesitaba parar y a pesar de tres semanas de no, no hice nada, jolín, pues estar en este punto hoy digo, ostras, Isa, es que es de cero, entonces ahora ya, como tengo una guía, o sea, porque al final, ahora diré un poco, ¿no? Pero el tener una guía que te dice cómo se hace, o sea, para mí es la confianza de decir, lo sé hacer y puedo hacerlo y puedo seguir consiguiendo pacientes y, no sé, yo me voy poniendo mis metas semanales, deben la Isa, pues esta semana quiero dos pacientes más y lo consigo y dices, joder, pues es muy guay. O sea, me flipa porque en tu caso, o sea, no todo el camino es de rosa, si tienes momentos buenos, malos, necesitas irte de viaje porque estabas, tenías que estar contigo, pero aún así, aún con todo, lo que me gusta de tu caso es, tú te sentías mal, te estabas encontrando mal y en lugar de, que esto me pasa con mucha gente, ¿no? David, no es mi momento para empezar mi proyecto porque es que no estoy bien o yo quiero que esté todo tranquilo y todo bien antes de empezar esto. Nunca está todo tranquilo y todo bien hasta que empieces a trabajar, hasta que empiezas a mejorar tu vida, no se estabiliza tu vida. Entonces, casi todos empezamos en un mal momento, casi todo. Yo cuando empecé, recuerdo mi proyecto, yo venía de una temporada malísima, pero como ya no sabía qué hacer, no tenía mucho que perder y no me sentía bien, dije, bueno, quiero simplemente entretenerme y crear algo desde mí. Y ahí empezó mi proyecto a funcionar, no cuando estaba mejor en mi vida, sino cuando precisamente estaba peor y dije, yo quiero dejar de sentirme así, quiero tener un proyecto mío y quiero dejar de vivir la vida pensando en qué habría sido si yo hubiera y empezar a saber qué pasaría si yo me muevo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bueno en tu caso y me parece muy emocionante porque tú tomaste la decisión contra lo que hace mucha gente. Me siento mal, ok, pues justo ahora es el momento para hacerlo. Tengo una situación complicada, ok, pues justo ahora, esta es la razón por la cual yo quiero facilitar la situación, ¿cómo? Trabajando y entendiendo cómo se hace. Y sí, no es perfecto porque estabas mal, porque te tuviste que ir de viaje, porque es menos tiempo, entonces realmente son dos meses de trabajo, uno para montarlo y otro para hacer que funcione. Y ya tienes nueve pacientes funcionando y sobre todo tu capacidad de traer más pacientes. Entiendo que tus amigas estaban un poco flipando en plan, hostia. O sea, a ver, o sea, yo no, yo sí, yo confiaba un montón en ti, yo decía, Jolín, este chico, pues vale, pero al mismo tiempo había otra parte que decía, bueno, a ver, que aquí te está prometiendo ciertas cosas y dices, veremos a ver, de hecho a mí, o sea, Miriam lo sabe porque Miriam fue quien me hizo a mí la entrevista, la llamada. Ostras, yo le decía, Miriam, no, de hecho me tuvo que presionar y el otro día le mandé un audio, ya lo sabe también, de agradecimiento, de Dios, gracias también por impulsarme a hacerlo, porque, vamos, brutal, porque sí, había cosas que yo decía, Jolín, pues a ver si es tal cual, y es que no es que haya sido así, no, o sea, es que nada que ver, o sea, mejor de lo que, y de verdad, lo digo de verdad, o sea, mejor de lo que yo pensaba, yo no me imaginaba, yo flipaba, o sea, cuando la gente empezaba a poner, he conseguido esto, lo otro, tal, y yo decía, madre mía, ¿y yo cuándo tal? Y dije, Isa, pues tú también, y haberlo conseguido para mí es, vamos, decir, ostras, y no es magia, porque claro que si amigas, no tía, parece mágico, digo, no, a ver, o sea, yo es verdad que soy muy curranta, pero es que claro, entre currar y encima tener las herramientas, pues claro, pero evidentemente es currar y currar mucho, y, pero también es aprender a disfrutarlo, o sea, porque yo siempre he sido muy curranta, pero disfrutar en el proceso pocas veces, porque me agobiaba tanto, que tal, y ahora, o sea, me lo paso, o sea, me acuerdo una vez que hablamos tú y yo, y me dijiste, Isa, pero pásatelo bien en el directo, y yo te dije, ¿pero qué dices? O sea, no puede ser, guau, pues es que ahora estoy deseando hacer directos, yo qué sé, hacer directos, hacer retos, no sé, disfruto cumpliéndolo, y eso es muy guay. Yo creo que es muy importante eso, porque si haces un proyecto, o sea, si no vas a disfrutarlo, trabaja para otro y ya está, porque si no, te pones un jefe que te cae mal, que eres tú, pero si vas a hacer un proyecto que sea el que a ti te guste y lo vayas a disfrutar, y sí que es verdad que es curro y hay que montarlo, pero yo siempre pienso, cada vez que yo te ocurra algo mío, pienso, a ver, esto no es curro, curro es estar 12 meses picando piedra o haciendo un trabajo que no me gusta, curro es estar aguantando a gente que no me cae bien en un ambiente que no quiero estar durante 20 años, curro es levantarme una hora que no me quiero levantar, organizarme los días como lo quiero o no pasar tiempo con mis hijos porque resulta que mi jefe ha dicho que no puedo. O sea, para mí eso es difícil, eso es duro, pero levantarme un día y tener que poner un poco más de mí porque tengo un proyecto que quiero que salga y porque estoy diseñando la vida que quiero tener, eso para mí, eso es trabajo, pero a mí me merece la pena. Bueno, ¿y qué edad tienes tú ahora, Isa? Yo 30, que me he cumplido hace poco, hace unos días. Me gustan muchos casos como el tuyo, que tenemos gente desde 20, 25, 30, gente que lo está consiguiendo y primero, hay mucha gente que piensa, yo no puedo poner esos precios, no puedo tener mi consulta porque soy demasiado joven, porque tengo 25, tengo 30 y debería estar empezando, aguantando, que me echen mierda, aguantando jefes porque es básicamente todo lo que puedo aspirar y a tragar. Y eso es un error. Un día todo lo contrario, porque yo he sido esa persona de, bueno, tal y al revés, o sea, que se lancen desde el principio porque es que, o sea, la satisfacción que sientes, es lo que tú decías antes, de yo ahora no siento, cuando dedico tantas horas a mi proyecto, que sea trabajar, o sea, es que me apetece, o sea, y lo disfruto y no, entonces no es tanto un trabajo como sí lo siento en donde estoy, que adoro a mis pacientes y todo, pero la realidad es que es que, claro, que es que es un proyecto que es de otra persona, entonces el poder hacer tu proyecto como a ti te gusta y ofrecer también, claro, para mí, la psicología como yo la creo, claro, o sea, como yo confío en ella, es, vamos, y sí, coincido contigo en que entonces no es tan, o sea, no es un trabajo de, qué horror, sí, hay que currar ya, bueno, claro, pues como todo, pero no es un sufrimiento, vamos, para nada, sufrimiento era el no tener ningún paciente privado, el no tener ningún paciente mío, el casi dejar mi proyecto, el, sí, hacer una web que me quedó monísima, todo lo que tú quieras, pero que no servía para nada, eso sí, pero ahora, ahora no. Total. Hay veces me encuentro gente en las llamadas que me dice, David, me encanta todo, me encaja todo, yo quiero, yo creo que tal, pero ¿sabes qué pasa? Que es que me voy a ir una semana, de vacaciones, una semana, entonces si me pierdo esa semana ya no aprovecho todo, y es en plan de, o sea, no es la mentalidad correcta, para hacer, en plan, nunca vas a tener todo lo que quieres en tu proyecto, nunca vas a tener todo el tiempo, toda la inversión, toda la energía, todo el, a veces me pasa, ¿no? Oye, pues eres madre, tienes tres hijos, nunca, eso no va a cambiar, siempre vas a tener ese tiempo dedicado ahí, pero eso no cambia que puedes tener un proyecto y tienes derecho a crear la vida que quieres. No es que, David, es que yo resulta que esta semana me piraré porque te lo trabajo. Muy bien, pues la siguiente, trabajas, yo qué sé, tres, cuatro horas más, y la suples y se acabó, y no pasa nada, pero esa mentalidad de decir, en tu caso igual, me voy tres semanas, pues estoy jodida, bueno, pero me las doy, vuelvo, trabajo, me lo curro y crezco, y es que si hubiera estado tres semanas más, a lo mejor ya tendría 6.000 euros, ¿y qué? Si no importa. ¿Qué son 3.000 euros en 20 años de trabajo que te apasiona? Se trata de conseguir estar donde quieres estar, vivir como quieres vivir, y no tener prisa, que aún así, fíjate en tu caso, tú no has tenido prisa, simplemente has querido aprender y hacerlo lo mejor posible y aprovechar la oportunidad, e incluso has tenido que irte tres semanas, bueno, pues sin prisa, y en tres meses has conseguido más de 3.000 euros, 3.500 euros, con pacientes tuyos a tu estilo, con 30 añitos, y llegas y dices, Ana, pues ya está, yo tengo un negocio, ya sé cómo funciona, yo lo tengo montado, y ya tengo esa libertad. Que, por cierto, a mí me gusta siempre preguntarlo, a nivel familiar o tal, ¿cómo impacta? ¿Los tienes orgullosos? Oye, para mí eso es súper importante, o sea que, vamos, te agradezco hasta la pregunta. Sí, 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 es que, o sea, es que de verdad el entorno es como que flipa, en plan, pero no porque no confiaran en mí, porque me decían, Isa, sí, si tú, si es que eres maravillosa, sí ayudando, sí, sí, y yo, vale, sí, pero claro, no sabía hacerlo, entonces se están flipando en plan, y ya tienes eso, o sea, además yo vengo de una familia donde son funcionarios, o sea, son médicos, pero funcionarios me refiero, que muy seguro, muy tal, y es como, oh Dios mío, la niña, emprendiendo y no sé qué, o sea, flipas, pero están como muy orgullosos porque dicen, claro, me dicen, Isa, no te puedo ayudar en muchas cosas porque no lo entiendo, o sea, el mundo de emprendimiento no lo entiendo, y me parece tan valiente por hacerlo, que están, sí, muy, muy contentos, muy orgullosos, y mis amigas, pues, también, entonces yo estoy ahora, soy muy pesada, porque ahora estoy intentando que todo el mundo Emprenda. Emprenda. Estás en esa fase. Sí, sí, estoy en esa fase de intentar, no es coger la cabeza, pero es decir, a ver, si a mí me ha funcionado, de hecho, se ha apuntado una amiga ahora a la formación, y yo estoy súper feliz porque digo, tío, qué bien, porque, jolín, va a hacer algo que a mí me ha servido, me ha ayudado un montón, ay, a la quiero un montón, y es como, tío, pues a la gente que yo quiero un montón es en plan, hacer lo mismo porque, oye, porque, claro, si a mí me ha ido bien, entonces, sí, están muy contentos. Yo también pasé por esa fase, cuando yo empecé a emprender, pasé por la fase de ese del pesado de emprendimiento, porque, claro, descubres que te cambia la vida algo y dices, joder, esto, ¿por qué no lo hace más gente? O sea, porque, luego, realmente, es que no es tan difícil como parece. O sea, nos tiramos la vida soñando con algo así, pensando que es imposible y que es cosa de un par de millonarios en el mundo, y que luego no es tan difícil, de verdad, o sea, es más difícil aguantar carros y carretas en un trabajo durante cinco años que no te gusta que emprender, cometer un par de errores, acertar un par de cosas, pero es que es tan bonito, o sea, porque cuando aciertas, aunque sea un poquito, es tuyo, y es algo que te llena tanto que es una pasada. Y yo aprendí hace tiempo, para no ser pesado, que la mejor forma de hacer la mejor forma de conseguir que la gente que me rodea crezca es inspirando mucho. Entonces, yo intento crecer todo lo que pueda, compartir si alguien me pregunta de mi círculo cómo lo he hecho, pero si no, no les digo nada. Lo que hago es, estoy, comparto lo que me va bien y lo disfruto, y me convierto en una persona que puede servir de inspiración si alguien está buscando un cambio. Y eso me sirve mucho. Si quieres que la gente cambie a tu alrededor, crece tanto como puedas, piensa en tu propio crecimiento tanto como puedas, porque eso hace que los demás a tu alrededor tengan dos opciones. O dejan de mirarte porque les incomoda y les recuerdas lo que ellos no hacen, o les inspira tanto que tienen que preguntar. Eso me parece como mucho más respetuoso y mucho más bonito. Pero al principio yo pasé por esa temporada a decir, todo el mundo debería aprender, porque esto es la hostia. Sí, sí, sí. A ver, y con mucho, también claro, mis amigas son psicólogas también muchas, entonces es como, chicas, ¿pero qué hacéis? O sea, ¿cómo no? Por aquí. Entonces, sí. Y luego aparte que también un poco la sociedad no es esta cosa de el trabajo con otro, con un jefe, no sé qué, es como lo más, no sé si común, pero sí, bueno, es bastante común. Entonces, no sueñas a veces ni con la idea de poder salir a la hora que te dé la gana, poderte coger las vacaciones cuando tú quieras. O sea, la flexibilidad que te da, el poder trabajar como quieres en tu proyecto, o sea, yo eso, con la edad que tengo, el poder decir, oye, yo ya tengo esa parte de flexibilidad, vamos, porque la tengo de verdad, o sea, decir, este fin de me apetece y no sé qué, pues me cojo el viernes y el lunes y ya está. Y luego curro más martes y miércoles, sí, pero, o sea, no, es todo una balanza, pero lo haces, lo puedes hacer. Tu trabajo debería pagar tu vida y permitirte tenerla, porque mucha gente piensa en trabajar para pagarse una vida que luego no puede tener. ¿De qué te sirve pagarle todo a tus hijos si no tienes tiempo con ellos? Que a veces es más valioso que llevarles más chocolate a casa. ¿De qué te sirve poder pagarte unas vacaciones si luego las vas a hacer con preocupación, sin tiempo, corriendo, o en una época en la que no quieres hacerla y está todo petán julio y no puedes ir a ningún sitio? O sea, el dinero solo sirve si tienes libertad de usarlo y tiempo. Si no, solo sirve para subir números en tu cuenta, sentir que de alguna forma estás más protegido, que luego hay que verlo, pero no es tan sencillo, y ya está. Pero a nivel de vida no te cambias si luego tú no puedes utilizar la vida como quieras. Entonces, existe una forma, que es lo que estás aprendiendo tú, de construir la vida que quieres sin tener que sacrificar, estar económicamente bien y estable. Y eso para mí es el mayor lujo. Yo lo estoy haciendo este directo, como he estado diciendo estos días, es el cual Alunpú, que mucha gente no sabe dónde coño está eso. ¿Dónde está eso? Es la capital de Madrasía. Pero estoy desde aquí y trabajo desde aquí a gusto. Mi pequeño sacrificio, pues que para mí son las 9 y media de la noche realmente, pero bueno, no pasa nada porque al final estoy feliz. Mañana iré a ver las cuevas de Batu, que son unas escaleras enormes de colores que están por aquí y me lo pasará genial. Pero creo que el poder hacer, mezclarlo todo, hace que cada minuto de trabajo tiene sentido cuando ese trabajo sabes que está construyendo la vida que quieres. No la que deberías, no la que deberías conformar, no la que se supone que tienes que tener, sino la que quieres. Y ahí es cuando no es un trabajo, es una forma de vida. Y encima, si lo haces a través de lo que te apasiona, pues la sensación de plenitud es brutal y todo cambia. Que imagino que te ha ayudado a cambiar también esa sensación con la que empezaste el año, ¿no? De sentirte mal. Claro, no, no. No, nada, qué ves. Claro, o sea, yo me sentía como muy pequeñita, sobre todo, porque me habían pasado cosas de estas que te tambalean y como muy pequeña. Entonces, de repente, es que el partir de cero, o sea, es difícil, pero es que es tan brutal el decir, ostras, y que no es tan difícil. Luego es lo que tú decías, que no, pensas, ¿no? Como que yo pensaba también que ya sea como muchísimo más complicado. Pues no. Y es que era la sensación, claro, de donde yo partía, que era tristeza absoluta. Ahora es como, jolín, o sea, estoy muy orgullosa de mí, de decir, hostia, Isa, lo estás haciendo, lo estás consiguiendo con tu circunstancia, con tu contexto, bueno, con tu mente, porque mi mente a veces es como, no, 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 tú no puedes, tú no tal. Mucho de esto de ahora no es el momento. Nada, es que romper todas esas ideas, vamos, es brutal. Y el crecimiento personal que ha supuesto, o sea, es que no soy nada la misma persona antes. Claro, es que parece que ha pasado una eternidad, pero no, es que son solo tres meses. O sea, es que no es nada de tiempo. Y de verdad que se consigue, o sea, es muy fuerte, pero se consigue. ¿Te imaginas de aquí a un año? O sea, me emociona pensarlo, te lo juro. ¿Por qué? O sea, partiendo de cero es solo tres meses, estás aquí. Ahora imagínate, con todo lo que ya sabes, un año más. No, no, que me emocione, de verdad, pero porque me parecería brutal. O sea, a ver, al final mi sueño sería construir una clínica así multidisciplinar, así como, a ver, mi mente es precioso. Y digo, ostras, Isabel, es que, o sea, algo que yo creía, que yo era una persona que no lo podía hacer, ahora digo, sí que puedes. O sea, y pienso que sí que lo puedo hacer y que, porque tengo las herramientas, la manera, tengo, obviamente, que me ha salido un montón, el equipo de detrás, bueno. O sea, brutal también, pero es que ahora pienso que es posible y que por qué no. Y que el otro día, de hecho, ya, la chica que se ha apuntado a la formación también, se le decía, digo, Silvia se llama, digo, Silvia, tía, vamos, o sea, vamos a empezar a movernos. Y de aquí a un año, ojalá poder tener, pues sí, abrir una clínica y empezar a, pues sí, a vivir la vida central ya quiero. Es mucho más fácil lo que parece. Una clínica la puedes tener abierta, con lo que ya sabes hacer y atraer clientes, de aquí a un par de meses la tienes. Tienes un poco de inversión para pagar el alquiler, sabes poner publicidad en un sitio presencial para atraer a la gente, que encima es un sitio más pequeño y te va a salir más barato todavía lo que se ha estado haciendo. Ya está, tienes la clínica y la tienes funcionando. Y si lo haces, o sea, literalmente, ya tienes la herramienta. O sea, ya lo tienes. De hecho, lo bonito de esto es, tú has conseguido en tres meses, lo que pensabas que te podía costar cinco años. Tienes tres meses de avanzar y dejar de hacer caso a los pensamientos intrusivos de tu cabeza que te dicen que no, porque no, y bueno, ya está. Hay un truco a veces que es cuando tu cabeza te frena y empieza a hacer esos pensamientos que es la negociación, tú los observas, pero sigues andando. Es una cosa muy interesante. Es como cuando tu cabeza te dice que no vayas al gimnasio y tú simplemente lo observas mientras te pones las zapatillas. O sea, yo observo mi miedo porque tiene que estar ahí y es sano, no rechazo mi miedo, es sano, le agradezco que me cuide. Pero una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que decía ya. Claro. Entonces, vale, tengo tres meses, me siento mal, me siento triste, me da miedo, puede que no lo consiga, pero esos tres meses, mientras tu cabeza estaba haciendo eso, tú estabas avanzando, avanzando, avanzando. Y de repente, al final, pasa una cosa muy interesante y es, ahora lo has conseguido, pero lo más valioso es que ahora sabes que tú no eres pequeña. Y eso es el mayor aprendizaje de todos, porque ahora tu mente, eso ya no lo duda, no le puedes convencer antes de hacer todo esto, pero una vez ya lo has hecho, es una cosa que ya simplemente sabes. Yo soy capaz de hacer esto en tres meses y soy capaz de levantar una consulta porque si he llegado hasta aquí en muchísimo menos de lo que esperaba y desde una situación en la que no era perfecta, imagina lo que puedo hacer cuando confío en mí y tengo un poco más de tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que puedes hacerlo en un poco tiempo, ¿eh? Pues ojalá, vamos. Ojalá. Pero sí, es que yo pensaba, ni en cinco años, que no, que no, que yo pensaba que no, que eso era para otro tipo de personas. En plan, alguien que tiene menos miedo, alguien que nos asusta, alguien que yo qué sé, que es muy lanzada en la vida, yo qué sé. Yo no era así, no era, porque es que ahora, de verdad, cambia un montón. Entonces, pues es que ni en cinco años. Entonces ahora decir, hostia, Isa, en tres meses, es que, o sea, no sé. Y sí, la confianza en uno mismo, vamos, brutal, sí, claro. Sí, sí. Es que es brutal. De verdad, gracias. Y a mí también, por lo que ha sido gracias a ti, o sea, gracias a ti, a la formación, que es que es, o sea, de verdad, que yo no esperaba, vamos, ha superado mis expectativas 100%. O sea, porque de verdad no, 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 no. De hecho, muchas veces había visto los vídeos otras veces, pero no me había decidido hacerlo. Y esta vez, que dices tú, qué paradójico, ¿no, Isa? En plan, estabas fatal, no confiabas en ti, y dices, venga, va, pues sí, pues ya ha sido, vamos, casi que mejor. Enhorabuena. Me alegro muchísimo porque la formación funciona y tú la has hecho funcionar. Que esto es una cosa importante. Sí, la formación es buena, pero al final la formación, la información y el acompañamiento son cosas que son complementos a lo que tú has hecho. Quizá es lo que nutre el crecimiento que tú has decidido hacer y lo que guía los pasos que tú has dado. Entonces, te agradezco muchísimo el feedback y además me llena un montón, no sabes cuánto, cada vez que, porque evidentemente yo eso lo creé desde que era una pequeña idea y me alegra muchísimo ver cómo cambia vidas de verdad y cómo genera estos cambios de una forma real y creo que es una cosa a nivel que ya se me escapa incluso la cantidad de impacto que generamos, pero lo más importante es tú lo has hecho funcionar y tú eres la persona capaz, ya lo eras, y lo sigues siendo la persona capaz de hacer algo así y es espectacular. Estoy súper contento, súper orgulloso y tengo ganas de que me cuentes, ya te preguntaré cuando pasen tres meses más a ver cómo vas y qué tal todo. Ya verás, va a ser bastante espectacular. Te dejo aquí que tengo alguna llamada más y te agradezco muchísimo el rato porque seguro que mucha gente contigo pues se habrá flipado y se habrá sentido, que es un poco lo que hacemos con estos directos, capaz, suficiente, preparado y con el ánimo y las ganas de dar un paso porque todos, 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 mis filosofías, todos tenemos derecho a vivir la vida que queramos vivir. Partamos desde donde partamos, no hay bajo ningún concepto, ningún pretexto, ninguna excusa para renunciar a eso, ni un solo minuto de vida, al menos para mí. No, no, total, que no se hagan eso, o sea, que se dé la, de hecho, vamos, aprovecho ya que estoy aquí, de que se apunten, de verdad, ya está, o sea, que no lo duden más y con las dudas, sí es que es normal tenerlas, las dudas y el miedo es normal, pero ya está, que no lo piensen más, que se apunten, que se puede, que no existe el momento perfecto y que pa'lante, que merece la pena muchísimo, más allá, o sea, más de lo que creen que puede merecer, o sea, que ya está, que se dejen de cosas mentales y que se apunten y que pa'lante, se los vamos, les va a encantar. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido la hostia, y estoy muy contento, muy orgulloso. Un besazo, ¿vale? Y un besazo a todos, ya iré actualizando y que me contarás, vale, ya te preguntaré. Un abrazo a Teísa. Un abrazo, chao, chao.